Como vamos a preguntar acá, se realizó un día el 9 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2015. Nosotros como comisiones tenemos ya un día en las manos y realmente se encontraron actores afastos y así es que en la suma ya se habla de riñones. La pregunta es, ¿se les pueden licenciar a los responsables o se quedan en la municipalidad actual para reparar estos pagos? La pregunta es, ¿se les puede? Muy bien. El autoría tiene 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 por resultados tremendos. Y por lo menos 15 y 17, lamentablemente, fue 14 hallazgos y fue casi que él denuncia ante el Ministerio Público. O sea que prácticamente ya manás necesidad, si no lo ve, yo lo ve como que está bajo un contra de manda, y no lo ve como que ya no se quedan en el Ministerio Público, ya puramente rímen y seguramente efectuó cuenta, espalví, y cumartas. Hay algo que corran. Y el último mes que hay que poner pendiente de 15 mil, por lo menos en Colombia, está. Y siempre cosas en el dinero, pero no es para que sepan tiempo, no? No es para que sepan, pero en el año 15 mil, en el año 397 mil, que es que sepan 15 mil, Majalín Pera Auditoría, creo que expande en el siglo XVI y Anperia Auditoría, en el siglo 2016. Prácticamente de ver, de Cajía y Andrés, del Ministerio Público, Majalín Uyá, en seguimiento, y de Chacache, que marcota como denuncia, siempre Contraloría General, en San Juan Jalín, ya sea. Y mi problema es que transcojo en integros, más que todo en ese estado de encarnación, directamente en Contraloría, casi no hay más para la municipalidad. Pero va a ver, pues, Roch como municipalidad, casi no hay más para la acción directamente, sino ya como para el Ministerio Público, y Contraloría General de la Cámara. Pero sí, realmente de ver en situación que, pues, voy a ver qué es que van a solucionar esta situación. Gracias. Gracias. Gracias.